Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio al maestro Francisco Flores Barrera, conductor del programa Charlas Profundas, también autor del libro Las Fuerzas Maravillosas de la Motivación. Es además un personaje de nuestra comunidad, que es un destacado catedrático. Su práctica profesional como asesor de empresas en el área de recursos humanos y relaciones laborales, lo ha convertido en un experimentado consultor humano, administrativo y jurídico. Es licenciado en Relaciones Industriales y Administración, especializándose en dirección, formación y capacitación de recursos humanos. Maestro en Art Education, es abogado por la Universidad Autónoma de Baja California. Ha sido, como le digo, consultor y asesor corporativo desde 1980. También ya le comentaba, catedrático universitario, también a nivel posgrado, no solamente a nivel licenciatura. Actualmente es director del Instituto de Asesoría y Desarrollo Empresarial Ejecutivo. Es conferencista en temas de economía, política, desarrollo de recursos humanos y legislación económica. Imparte conferencias en organizaciones, talleres y cursos dentro de la República Mexicana y en el extranjero. Y, pues, es autor de distintos libros sobre dirección y gerencia de empresas, relaciones laborales y administración. Maestro Flores, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido. Gracias, señor. Pues, gracias por aceptarme aquí. Nosotros venimos el día de hoy a promover un evento de gran importancia. Venimos a invitar a la comunidad a un taller de motivación humana para el éxito. El éxito empresarial, el éxito social, el éxito económico, el éxito político, el éxito... En todas las actividades que se emprenda, se requiere de un profundo proceso y convicción motivacional. Y en este taller nosotros vamos a enseñarles y mostrarles las fases de este proceso de motivación humana para el éxito. A mí en lo personal, David, me ha dado mucho resultado, aplicación de estas prácticas. Pero, obviamente, no quiero quedarme yo solo con ellas. Las quiero transmitir. Que además es parte de los principios del éxito, el compartir el conocimiento. Definitivo. Compartirlo para que otros lo disfruten y lo aprovechen. El egoísmo es malo. Tenemos que ser generosos. Lo que tenemos lo debemos compartir con quienes lo requieren o lo necesiten. Pero, obviamente, esto se hace a través de una mente preparada para ello. Por ejemplo, un empresario exitoso no es exitoso por él mismo. Es exitoso porque tiene una fuerza laboral que le permite generar esos resultados. Un maestro exitoso es exitoso porque logra una transmisión eficiente y de alto rango con sus estudiantes. Un padre de familia exitoso es aquel que logra generar un proceso de integración familiar en lo cual los valores de la familia se establezcan y se viva alrededor de ellos. Y nosotros, en este taller de motivación humana para el éxito, vamos a explorar en cinco horas toda esa riqueza de facetas que pueden producir que a través de la técnica motivacional una persona logre sus metas. ¿Qué te parece? Está súper interesante. Creo que es, además, sumamente valioso el que los pueda compartir. Es decir, finalmente, también hablamos de estructuras y de lecciones de vida, ¿no, maestro? Y me quiero imaginar por lo que está diciendo maestro Flores que estas lecciones de motivación humana para lograr el éxito también se van adaptando a lo largo de nuestras etapas de la vida. Y, como decía, ¿cómo tomo eso si mi situación de vida es en esta circunstancia, en este contexto? ¿Cómo cambia, maestro? Yo le preguntaría, ¿cómo cambia el tomar estos principios de la motivación para el éxito cuando estamos jóvenes, cuando ya somos económicamente activos? Y también, cuando ya estamos en otra fase, a lo mejor un poquito más adelante, debe ser interesantísimo también entender esa parte de la evolución. Mira, si tú tienes hambre, comes. Si tienes frío, te cubres. Si tienes tristeza, buscas consuelo. Pero, si no te está yendo bien en la vida, tienes que buscar las respuestas que te conduzcan al maravilloso camino del éxito. El éxito debe de ser, debe de estar al alcance de todos. Todos tenemos el derecho a ser felices. Todos tenemos la obligación de buscar la felicidad, la prosperidad y el bienestar. Y no estar esperando que alguien nos resuelva la vida. Nosotros podemos tener la tremenda capacidad mental de resolver nuestra propia vida y alrededor de esa resolución de nuestra propia vida, encaminarnos a una vida de alegría, de felicidad y de satisfacción. Por eso, en este taller que vamos a dar el día 19 de marzo... Sábado 19 de marzo. Va a durar cinco horas. Se inicia a las nueve de la mañana y concluye a las dos de la tarde. Las personas que hoy decidan llamar al teléfono 663-126-3170, les tendremos una agradabilísima sorpresa que dirán, bueno, pues, con esta sorpresa tan hermosa que me están presentando, no puedo rechazar. No puedo rechazar la oportunidad de mejorar mi economía, la oportunidad de mejorar mi intelecto, la oportunidad de lograr lo que anhelo en la vida. ¿Cómo? A través de todo un proceso de motivación dirigida, de motivación técnica, de motivación programática, de motivación sistemática que todos podemos aplicar y todos, con ese proceso motivacional, pues, podemos ser lo que anhelamos. Yo he hecho todo lo que he querido. Todo absolutamente. No hay nada que se me haya propuesto en la mente que no lo haya logrado. Absolutamente todo. Y todos podemos lograrlo. El ama de casa, el estudiante, el profesionista, el locutor, el periodista, los políticos, los deportistas. Los deportistas deben de estar altamente motivados y deberían de ir los deportistas. Por ejemplo, los deportistas profesionales requieren de altas técnicas motivacionales. Entonces, recuerdo cuando allá, un gran futbolista que se llama Hugo Sánchez y yo practicábamos. Yo estaba yendo a la universidad en San Diego y él en esa época jugaba en el equipo de San Diego Soccer. Y su cuñado, que jugaba en mi equipo, me invitó. Y, bueno, de pronto estábamos conversando y conviviendo deportivamente con Hugo Sánchez, que es lo que le reconozco a Hugo, pues, su gran disciplina como deportista. Después, otra muchacha que participó en mis talleres, bueno, pues, llegó a ser Miss Universo. Esta muchacha se llama Guadalupe Jones Garay. ¿Qué tal? Nuestra querida Lupita Jones. Ella estuvo en mis eventos participando. Y desde entonces, obviamente, que todas las personalidades que han participado en mis talleres, pues, les ha ido bien. Aunque, obviamente, pues, los campos son diferentes, ¿no? Claro. El éxito es lograr lo que te propones. No siempre te va a salir como tú quieres, pero te va a salir tarde o temprano la perseverancia. Pero aquí hay una de las grandes coincidencias, aunque sean actividades tan distintas, maestro, que me está haciendo reflexionar. Cuando escucho a personas tan exitosas como las que usted acaba de mencionar en cualquier ámbito empresarial, con los deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, los deportistas olímpicos, los empresarios, etcétera, todos coinciden, y lo he escuchado una y otra vez. Sí, el éxito, la motivación y el poder de nuestra mente. Por supuesto. Y ese poder mental todos lo tenemos, pero no lo aplicamos. Entonces, en este taller, que será el 19 de marzo, en el Gran Hotel, pues, les daremos hasta de comer. Tendrán alimentación. No tienen por qué preocuparse. No tienen, o sea, que se tienen que pasar bien en esta gran conferencia. Les vamos a dar un taller de cinco horas que incluye alimentos y servicio de cafetería para que estén contentos, a gusto. Y al final, les entregaremos un diploma de reconocimiento con validez de capacitación laboral para el trabajo. O sea, que por todos lados salen ganando. Y las personas que nos llamen al 663-126-3170, apúntenlo. Yo personalmente les responderé y les diré en qué se trata la sorpresa, David. ¿Qué te parece? Perfecto. Me parece que es una gran oportunidad. Le repetimos con mucho gusto a quienes nos ven y nos escuchan que esta gran conferencia, Taller de Motivación Humana para el Éxito, es el sábado 19 de marzo. Ahí lo tiene en pantalla, sábado 19 de marzo de 2022, a partir de las 9 de la mañana, en el Gran Hotel Tijuana. Está todo incluido, como ya lo dijo el maestro. Y lo que tiene que hacer en este momento, además, para la sorpresa que ya me dejó intrigado el maestro, es comunicarse al 663-126-3170. Es un WhatsApp. 663-126-3170. Y además, si nos están escuchando, maestro, empresarios, gerentes de recursos humanos, y quieren llevar a sus colaboradores, o quieren llevar a sus alumnos en caso de que se trate de una institución educativa, también les hace paquetes, ¿no? Definitivamente. Fíjense los temas. Principios y anatomía del éxito. El poder maravilloso de la mente. Los enemigos internos y externos que te impiden. Las fuerzas maravillosas de la motivación. Las lecciones de éxito para triunfar. Salud, control y poder mental. La mujer y el éxito. La juventud y el éxito. Un plan secreto y personal para el éxito. Todo eso lo vamos a ver en cinco horas. Y evidentemente, el resultado será sensacional. O sea, después de esas cinco horas, fíjate lo que ha pasado, David. Y tú estás obviamente invitado. Muchas gracias. Si es que el tiempo te lo permite. Gracias, gracias. Y por ser tú, te daremos una cortesía del 50%. Excelente. Por ser tú, ¿verdad? Me parece muy bien, maestro. Le agradezco muchísimo. De tal manera que te serviría mucho para seguir siendo tan exitoso. Porque yo entiendo que este programa tiene miles y miles de radioescuchas y de tele. A quienes le agradecemos enormemente. A todos quienes nos ven y nos escuchan. Y que nos hicieron que fuéramos el número uno durante el 2021. Y este 2022, vamos a seguir así, maestro. Se nos acaba el tiempo, maestro Francisco Flores Barrera. Reiteramos la invitación a esta gran conferencia de taller. Este sábado 19 de marzo. A partir de las 9 de la mañana en el Gran Hotel. Y el número telefónico, 663-126-3170. Es un WhatsApp. Y además de darle toda la información directamente por parte del maestro Flores Barrera. Esta sorpresa que ahorita nos dejó intrigado con de qué se tratará. Gracias. Es una gran sorpresa a las personas que llamen. Muchas gracias, David. No sé si tengas algo más que preguntarnos. Pues me gustaría seguir platicando de esto. Lo invito muy pronto para seguir platicando de estos temas. Pero por lo pronto, lo que quiero es agradecerle enormemente que nos haya acompañado esta mañana, maestro. Muchas gracias. Y al auditorio, llamen y recibirán una gran sorpresa. Muchas gracias y que pasen buen día. Gracias. Es el maestro Francisco Flores Barrera. Además de su programa Charlas Profundas, es autor del libro Las Fuerzas Maravillosas de la Motivación. Y esta gran conferencia de taller, sábado 19 de marzo, Gran Hotel. Y ya tiene los datos ahí también en pantalla. 8 con 1. 8 con 1.